Buen día y tal como lo anunciáramos, hoy día vamos a hablar un poco de la data, la información respecto a cómo ha ido el gasto público en publicidad estatal, que valga la redundancia, durante el año 2018 y a propósito de esto repasaba un libro que leí hace algún tiempo, Vox Populista, Medios Periodísticos y Democracia, del profesor Silvio Weisbord de la Universidad de George Washington en Estados Unidos. Notas interesantes, por ejemplo, señala que por desgracia América Latina tiene una larga historia de empresas periodísticas que están vinculadas a sectores industriales que abandonaron en el tiempo cualquier pretensión de neutralidad o calidad informativa. En otras anotaciones que tengo por acá, Surraya señala que en países con notorios déficits institucionales en términos de control de la acción pública, siempre ha predominado la tendencia del Ejecutivo a pensar que los medios de comunicación son una prolongación del poder personal. Esto ha permitido que los funcionarios mantengan a los medios a corta distancia para compensar o castigar según sus líneas editoriales. Tema bastante delicado a propósito de la información que se difunde en redes sobre el tema del manejo y la efectividad y si realmente existen objetivos detrás del gasto de publicidad. Dicho esto, vamos a comenzar a mencionar unos cuadros. La información que tenemos en algunos gráficos que les vamos a pasar a continuación es información recogida de SEACE, información pública, cualquiera puede acceder a ello. Antes de indicarles que es complicado buscar en este sistema de información SEACE porque han aprendido algunas instituciones públicas a ocultar gastos en publicidad estatal. Puedes encontrar en algunos casos como publicidad, la publicidad estatal del Estado, de algunas instituciones, en otros casos aparecen como consultorías, en otros como asesorías, en otros como sistemas de seguimiento en redes, en fin. Se ha armado, no hay uniformidad en el criterio o es a propósito que no haya esa uniformidad para tratar de desvanecer lo que son gastos públicos. En esta información que les vamos a pasar hemos buscado estrictamente lo que corresponde a publicidad estatal. Dicho esto, vamos a realizar el primer cuadro. Y la gran pregunta, ¿cuánto gastó el Estado durante el 2018 en publicidad estatal? En el gráfico que estamos observando en estos momentos vemos que se gastó más de 71 millones de soles en publicidad estatal. Ustedes recordarán hace unos años, perdón, el año pasado les presentamos información respecto a un decenio de gastos en publicidad y pasaban los mil millones. Bueno, pues en el 2018 se han gastado 71 millones. De esos 71 millones ha habido picos bastante interesantes que sería bastante interesante también analizarlos desde una perspectiva política y con cierta suspicacia. Lo dijimos en ediciones anteriores en que también presentamos este tipo de monitoreo de publicidad estatal. Es interesante cómo la publicidad estatal mantiene más o menos un rango de gasto parejo hasta el mes más o menos entre febrero o marzo en que se comienza a barajar el tema de la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczycki. Momento en el cual de manera extraña los gastos se disparan astronómicamente respecto a la regularidad que venían teniendo. ¿Para qué en épocas de crisis política como la que atravesaba en ese momento el presidente Pedro Pablo Kuczycki se gastó tanto en publicidad? Exactamente más o menos en un mes se gastó 19 millones. En los dos o tres meses que estuvo complicado el tema de la vacancia, el gobierno de Kuczycki gastó más de 28 millones de soles en publicidad estatal beneficiando, claro, a ciertos medios que si los revisamos son bastante afines, ¿no? Haciendo un análisis más fino de esta información, de a qué diarios va dirigido, podemos quizás certificar o verificar la información que les leí hace un momento respecto al uso que se hace de medios de comunicación en relación al poder político. Pero dicho esto, en la época de vacancia hemos vuelto a encontrar otro hipo de aumento del gasto en publicidad estatal bastante elevado, mientras que en octubre prácticamente no se gastó nada, en septiembre cerca de 800 soles en los meses, estos últimos dos meses del año 2018. Es decir, cuando estamos en plena crisis por el tema del Ministerio Público, en plena campaña mediática para sacar en este entonces fiscal de la Nación Chavarri, de manera extraña se incrementan de forma considerable los gastos en publicidad estatal. Llegan de, como decía, cifras que borreaban los 800 mil soles, de pronto en noviembre y diciembre suben hasta 18 millones prácticamente y medio de soles. 18 millones y medio de soles solamente entre noviembre y diciembre, justo en plena crisis del tema, del tema precisamente, esta campaña mediática que se ha dado en medios de comunicación para el tema de sacar a Chavarri del cargo. ¿Esta tuvo alguna intencionalidad? ¿Coincide esto con lo que señala el Whiteboard en el tema, sobre el tema de cómo se manejan las líneas editoriales? Habrá que hacer un análisis más profundo, más fino. Nosotros ya lo estamos avanzando realmente respecto a los medios que se beneficiaran. Y vamos a ver, pues, a propósito de este, en el siguiente gráfico, qué instituciones públicas fueron las que más gastaron en publicidad estatal durante el periodo, ya no de todo el año 2018. Vamos a centrarnos en esta etapa, en el periodo de gobierno del actual presidente Martín Vizcarra, es decir, desde abril hasta diciembre del año pasado. Y podemos apreciar que Promperú lleva a la delantera. Recordarán ustedes que hubo un pequeño escándalo porque se gastó en alguna publicidad, se contrató cierta compañía extranjera por un millón de soles y se armó un escándalo. Bueno, pues, parece que el millón de soles quedó bastante reducido. En el año 2018, los gastos en publicidad estatal de Promperú llegaron casi a 18 millones de soles. Le siguen esta línea de publicidad estatal en este ranking que hemos elaborado, no están todas, son muchas más que las que aparecen en este gráfico, los gastos en publicidad para el tema de los Juegos Panamericanos, que llegan a 5 millones 970 mil, prácticamente 6 millones de soles. El Ministerio de Salud con 5 millones 144 mil, y así continúa. Lo que gastó el gobierno presidente Vizcarra el año pasado, entre abril y diciembre, asciende a 42 millones 927 mil soles. Es decir, prácticamente 43 millones de soles se ha gastado en publicidad estatal durante todo el periodo Vizcarra. Vamos a revisar el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que tenemos es qué empresas, qué medios de comunicación se vieron beneficiados con este gasto en publicidad estatal. Y en primer orden se encuentra Sony, Sony con 6 millones 563 mil soles. Le sigue el grupo RPP, que ya en los estudios anteriores siempre ha llevado la delantera, en lo que corresponde a asignación presupuestal para publicidad estatal, con 3 millones 947 mil, es decir, prácticamente el grupo RPP habría recibido en el año pasado, no todo el año pasado, entre abril y diciembre, casi 4 millones de soles en publicidad estatal. Le sigue América Televisión con prácticamente 3 millones de soles en publicidad estatal entre abril y diciembre del año pasado. A continuación Frecuencia Latina con 2 millones 600 mil soles. Y así sucesivamente continúan el diario El Comercio, la Corporación Universal y los que pueden ver en el gráfico. Los que figuran en las líneas con rojo son las empresas que han recibido mayor asignación de gasto público por temas de publicidad estatal. El total gastado en este periodo, abril y diciembre, es de 42 millones 927 mil, como ya he dicho, prácticamente 43 mil, o perdón, 43 millones de soles en publicidad estatal en el periodo Vizcarra. Si vamos al siguiente gráfico, en este gráfico vemos las top, cuáles son los principales medios de comunicación que se han visto beneficiados. Ya no están todas las empresas, no está Sony, ese tipo de empresas que son distintas, sino que están específicamente medios de comunicación. Y en este tema sigue en cabeza, como les decía hace un instante, el Grupo RPP. El Grupo RPP ha recibido entre abril y diciembre del año pasado cerca de 4 millones de soles en publicidad estatal. Le sigue América Televisión. América Televisión ha recibido cerca de 3 millones de soles en publicidad estatal en la edad Vizcarra. Frecuencia Latina en tercer lugar, con más de 2 millones y medio de soles en publicidad estatal. El Grupo El Comercio continúa con 1 millón casi 800 mil soles. Síguese CRP Medios, Grupo ATV, en fin, todos los que pueden ver ustedes en el gráfico. Estas son las empresas o los medios de comunicación que más se han visto beneficiados de la torta presupuestal dirigida a lo que es contratación de publicidad estatal. Como ustedes podrán apreciar en estos gráficos, es interesante analizarlos. Primer tema, por qué en épocas de crisis política se incrementa de manera considerable el gasto en publicidad estatal en los gobiernos de turno. Porque acá analizamos dos gobiernos que han estado en el año pasado. Época de vacancia es una elevación del gasto público bastante considerable. Y en época justo de la campaña esta para que salga Chávarri, nuevamente un disparo en el gasto en publicidad estatal. ¿Se está realmente pagando publicidad estatal? Sería interesante que no solamente se llegue a acceder a esto, sino poder ver cuáles fueron los objetivos para contratar este tipo de publicidad y si se lograron en algún momento llegar a la finalidad para la cual supuestamente se contrataron estos medios. Si no, estaremos bajo el esquema de Vox Populista que señala que en realidad se utiliza el tema de la publicidad estatal para un manejo político de las líneas editoriales en los medios de comunicación. Con nosotros hasta aquí nos vemos en la siguiente edición como siempre en Alerta Empresarial TV y en redes por supuesto estaremos colocando toda esta información además de los cuadros uno por uno para que ustedes puedan analizarlo y si les gustan compartirlo o comentarlo. ¡Hasta la próxima! Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.